En este año tan difícil y complicado para todos nosotros, quiero desearos unas felices fiestas. Tienen que ser unas fiestas para la familia, para los amigos, pero con toda la responsabilidad que nos exige esta situación de pandemia. El año 2021 será un año próspero, que nos traiga una victoria contra esta pandemia que nos está acechando y que permita que todos nosotros podamos disfrutar las siguientes Navidades como históricamente lo venimos haciendo. Hoy os pido prudencia, precaución y que seamos todos exigentes con el cumplimiento de la normativa que en estos momentos nos obliga. Quiero tener unas palabras de recuerdo hacia los 41 torlaverenses que han fallecido durante esta pandemia y a todos sus familiares que en estos momentos estarán sufriendo su pérdida con mayor intensidad, dadas estas fechas que nos recuerdan a nuestros seres más queridos. La fecha del torlavera está en deuda con todos vosotros. El año 2021 va a ser el año en el que todos consigamos superar esta crisis y podamos volver a la normalidad que tanto deseamos. Desde el Ayuntamiento de Torra la Vega seguiremos trabajando junto a todos aquellos sectores y junto a todos aquellos vecinos que lo están pasando mal durante esta crisis sanitaria y económica. Seguiremos intentando las medidas necesarias para hacerles superar esta crisis de la mejor manera posible. Quiero desearos finalmente feliz Navidad y prospera año nuevo.